Se cumple un año desde que Elon Musk compró Twitter. La red social se desploma. Hace exactamente un año, Elon Musk adquiría Twitter, dando inicio a una nueva era para la red social. Sin embargo, el panorama actual es bien distinto de las expectativas que rodearon la adquisición, con la plataforma enfrentando una crisis marcada por la desinformación y la controversia. De acuerdo con informes de Axios, la realidad pinta un cuadro sombrío con la plataforma sufriendo una importante pérdida de usuarios y anunciantes, lo que ha dejado a la empresa en una situación económica comprometida. En términos concretos, las descargas de la aplicación se han desplomado un 38% a nivel global y un preocupante 57% en los Estados Unidos. Además, la cantidad de usuarios activos ha caído un 14.8% globalmente y un alarmante 17.8% en el mercado estadounidense, equivalente a casi una quinta parte de la base de usuarios activos que Twitter solía ostentar. Esta problemática se agrava con un 30% de usuarios que han abandonado por completo la aplicación, mientras que el tráfico de la página web ha mermado en un 7% a nivel global, una métrica de especial relevancia para los anunciantes. Sin lugar a dudas, la situación es motivo de preocupación, lo que ha llevado a la red social a emprender esfuerzos significativos para monetizar la plataforma en todas las formas posibles, desde la introducción de características adicionales como las videollamadas hasta simplificaciones en el proceso de registro.